Y hablando de hijos, de matrimonios y de cosas raras, dice que vos no te casaste. No, todavía no. ¿Quién sabe? O tampoco se vea que no me va a pasar. El tema es que si vos te vas a casar, ¿no? Y está ahí la jueza y demás. Usted, Arturo, Jaime, Luquita, firma los papeles y te casa con otra. Que no es Fernanda. ¿Qué pachada? Que vez está buena. Adora. Puede estar bárbara, pero ¿qué hace Fer en este caso? ¿Cómo se resuelve? Sí, ¿qué hace Fer? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hace la otra? ¿Y qué hace la otra? Y la jueza va a quedar muy mal parada también, ¿no? Como el caso ese que sucedió en otra provincia. Bueno, pasó en el registro civil. Una jueza anotó por error el nombre de la novia en el DNI del testigo. Esto, lógicamente, ¿casó a la novia con el testigo? Claro, pero ya. Esto ocurrió en Villa Corina, Pau. Así fue que la jueza que estaba casando en el CPC Villa Corina. Mirá vos. Bueno, un error que comete cualquiera. Pero no es la primera vez que ocurre. O sea, no, no, no. Esto es un error humano. Claro que es algo habitual. Es que han casado a muchos, o intentado casar a muchos, no con la pareja de tantos años, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del familiar de una productora nuestra. Así es. Está allí en línea nuestro querido amigo que nos va a contar qué es lo que le pasó a él. Dale. ¿No? Hermano de una compañera nuestra. No vamos a decir el apellido para no de chaval. No, no, no. Sí, sí, está en línea. Bueno, Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día, que soy. Buen día, Arturo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Acá la casaron a la chica con el testigo. ¿Qué te pasó? ¿A vos con quién te casaron? Aquí, mirá. Nos estábamos justamente... Escafamos, hicimos un civil móvil y, bueno, nos llegamos. Llegamos cinco minutos tarde, como le pasó a la mayoría de la pareja. Estaba con una cara, el juez, terrible, ¿viste? Yo se quería ir. Bueno, nos sentamos, nos preparamos todo rápido. La productora, como decía, ahí estaba atrás mío. Y, bueno, todo bien. Empezó a dar los nombres, los datos, todo como tiene que ser. Y cuando él quiso dar los datos, el número de documento, el de mi suegro. La edad de mi suegro. Y el nombre de mi suegro. Y el nombre de mi suegro, y nomás lo paró. Así que, bueno, fue un mal trago en el momento, porque calcula todas las filmaciones, con todos los datos de mis suegro, porque para la hora. Así que, bueno, por lo menos, se portó muy bien. Él lo modificó rápido en el momento. Y, bueno, pues yo lo pasé bien, sinceramente. Ni siquiera, no. Después de una foto estaba roja, punto, mate. Y, bueno, así que... Pero, bueno, eso lo son rápido. Eso lo son rápido. Pues después, bueno, nosotros teníamos que viajar a Brasil, viajamos, y en el transcurso de los días, ya tal vez ya el libre está todo hecho. Pero, bueno, con el suegro. Dios mío, es mucho peor que lo que le había pasado a veces que le casaron con el testigo. Dios. Pero, Maxi, lo importante de esto es que uno siempre... Viste que todos los casamientos tienen una anécdota. Claro. O que se pelea el novio con el suegro, o que algún amigote del novio le saca la corbata al suegro, o le hace alguna cosa. O lo levantan, lo tiran en andas y se cae. Y se quiebra una pierna. Mejor que haya sido esto, es simpático, una anécdota graciosa, que le pasó también a la gente de CPC Rancagua, allí en el barrio Villacorina, y que te pasó también años atrás a vos. Gracias por contarnos esta anécdota simpática, Maxi, y gracias por la onda de comunicarte con nosotros, y por supuesto que le mandamos tu saludo también aquí a la niña. Bueno, muchísimas gracias por todo. ¿Sos muy cuidado o no? No, para nada. No, no, no. Es tan suero, es tan suero, es tan suero. O sea, no es el tamaño que tiene. Está grande nuestra compañera. No, no, hacemos lo mismo. No, no, no. Quédate tranquilo. Gracias, Maxi, por esta comunicación, ¿eh? Estamos, chicos, nos vemos. Y un beso al suero. Y un beso al suero también. Y un beso al suero, obviamente. Qué lindo. Desposo al suero. Es maravilloso. Enseguida vamos a retomar este tema. Sí. Con todos los mensajes que ya van llegando a nuestro Facebook, porque también es otro de los temas de opinión que tenemos. Sí, vamos.